¡Suscríbete! 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 Buscando amenazas enemigas Buscando enemigos en el aire ¡Cancel alerta! ¡Cancela eso! ¡Cancela eso! ¡Suelo! ¡Franco tirador enemigo! ¡Listaje enemigo! ¡Movimiento enemigo! Buscando amenazas enemigas Uy, istițiți! ¡Uy, e baili состоz zámen! Uy! ...Cancel alerta! ...cancel alerta... ¿Te helablitbares docehhnhaltr... ...sobre del octavo... Solo que tenga la... esa vara para vivir Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo Ah si, tienen el compas ahí Puta p*** Esa es la ropa Policía recargada Si, 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 si Llega 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 Soldado enemigo acercándose ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Munición aquí! ¡Munición al campo! ¡Activada! Buscando enemigos en el área ¡Munición al campo! ¡Munición al campo! ¡Munición al campo! ¡Tiene el otro! ¡Fuera! ¡Munición al campo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!